No fui tan ingenuo como para no reconocer algunos de los poderosos tabús que rodean la discusión de los bolcheviques, particularmente con respeto a su composición étnica. Aunque la mayoría de los libros no hacen hincapié en este punto, cualquier persona con un buen ojo sobre el tema sin duda sabe que judíos fueron excesivamente, enormemente, entre los más grandes revolucionarios. Con tres de los cinco sucesores potenciales de Lenin, Totsky, Sinoviev, Kamenev, todo a partir de este trasfondo así como muchos otros dentro del liberazgo comunista superior. Obviamente era desproporcionada en un país con una población judía alrededor del 4% y esto sin duda ha ayudado a explicar el fuerte aumento de la hostilidad global hacia judíos. Pocos después, que a veces ha tenido el mayor número de forma inquietante e irracional, Trotsky en Nueva York en 1917 señala que los informes de inteligencia militar de los Estados Unidos de esta época remiten directamente a Trotsky como el conducto para el apoyo financiero de Schiff y de muchos otros financieros judíos. En 1925 esta información se publicó en The Guardian, en el periódico, y fue ampliamente discutida y aceptada durante las décadas de 1920 a 1930 por muchas publicaciones importantes de los medios, muchos antes de que el nieto de Schiff confirmara directamente estos hechos en 1941. A ver si usted me entiende bien, sin embargo, Ackermann descartaba todas estas pruebas contemporáneas, significativo como antisémita y una teoría de la conspiración argumentado que Schiff era un conservador que tenía una gran simpatía por el socialismo en su propio medio ambiente, de América ciertamente no habría financiado a los bolcheviques, pero sabemos hoy que esto fue palabras, palabras, palabras y puras palabras. Es cierto que algunos detalles pudieran confundirse fácilmente con el tiempo. Por ejemplo, aunque Trotsky estaba convirtiendo rápidamente en segundo lugar solamente a Lenin en la jerarquía, estaba tomando su lugar en la jerarquía bolchevica a principios de 1916, los dos hombres todavía estaban amargamente hostiles sobre diversos conflictos ideológicos, lo que sin duda no se consideró como miembro de este partido en este momento. Y puesto que ahora todo el mundo reconoce que gran parte de Schiff financió la revolución de 1905 en Rusia, parece muy posible que la cifra de 20 millones, mil millones de... pues fue así, fue mencionado por su hijo que se refiere al total invertido en los últimos años para apoyar todos los diferentes movimientos líderes revolucionarios rusos que finalmente se llevaron a la creación de la Rusia bolchevica. Si usted entendió, un judío pagó esto, considera las implicaciones de esta notable conclusión. Supongo que la mayor parte de financiamientos para las actividades revolucionarias de Schiff se gastó en presupuesto, tales como pagos de sobornos, militantes y sobornos y ajusto al ingreso, su familia promedio de... en ese momento de esos famosos 20 mil millones representaría hasta 2 billones hoy sin un apoyo financiero tan grande, la probabilidad de una victoria bolchevica habría sido mucho menor. Ajá, todo se finanza, señores. Sí, no, casi imposible. Cuando la gente bromea casualmente sobre la locura de la teoría conspirativa antisémita, no hay mejor ejemplo que la idea que parece tan obviamente absurda que los banqueros judíos internacionales han creado el movimiento comunista mundial y, sin embargo, según cualquier estándar razonable, esta afirmación parece ser más o menos cierta y aparentemente incluso ha sido ampliamente reconocida. De hecho, ninguna de estas fuentes exhaustivas mencionaron el nombre de Schiff, aunque fue universalmente reconocido para financiar la revolución de 1905 en Rusia. En 1999, la Universidad de Harvard publicó la edición de inglés del libro negro del comunismo, incluyendo los seis coautores. han dedicado 850 páginas para documentar los errores infligidos en el mundo por el sistema desaparecido. Hablo del sistema comunista. Actualmente, el total asciende al número de muertos de 100 millones. Eso fue el resultado. Ford mismo fue un individuo muy interesante, a pesar de que muy pocos libros de texto de historia tocan su papel en la historia mundial. Hablo del constructor del coche Ford, de la marca Ford. Aunque las razones extastas de su decisión de aumentar el salario mínimo que dio a sus empleados a 5 dólares en 1914, el doble del salario promedio de los trabajadores industriales en este momento, podría ser impugnadas, esto parece haber sido un acto revolucionario, y lo fue. Y fue el arranque, creo, de un papel muy importante en la creación de nuestra clase media. Asimismo, ha adoptado una política muy paternalista de ofrecer un buen alojamiento corporativo y otros servicios a sus trabajadores. Una desviación total del capitalismo en realidad. Los varones del capitalismo ladrón están ampliamente practicados en este momento. Aparecieron así como un héroe global Ford para los trabajadores industriales. ¿Y sus abogados? ¿Qué pasó? De hecho, el propio Lenín había considerado a Ford como una figura dominante en el firmamento revolucionario del mundo. ¿Lo sabía usted? Pero mi historia no se acaba aquí. Y mañana tendremos más al respecto. Sí, es interesante. Estemos atentos y al tanto de todo. ¡Suscríbete al canal!